¡Eddie! ¡Eddie! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Eddie! Muy mal, ¿eh? No, 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 es ahora bien. Tenemos que ir al hospital, ¿ok? Ok. Ok. Arriba, arriba, arriba. Creo que necesito un... Un segundo, un segundo. Ok, ok. Al menos esta vez no salí corriendo, ¿verdad, Dustin? No, 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 no. No, Eddie. Tendrás que cuidar a esas ovejas por mí. No, tú mismo lo harás. Lo dudo, hermano. Di que vas a cuidarlas. Dilo. Voy. Voy a cuidarlas. Bien. Porque creo que al fin voy a graduarme. Creo que es mi año, Henderson. Creo que al fin llegó mi año. Te quiero, amigo. Te quiero, amigo. ¿Peddy? 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 Por favor. ¡Peddy! ¿Peddy? ¡Suscríbete al canal!